hola en este vídeo vamos a continuar viendo ejemplos básicos de ads.net utilizando el patrón mbc bien como pueden observar ya he creado un nuevo proyecto en blanco con el patrón mbc ahora lo que haré será seleccionar la carpeta para agregar un nuevo controlador 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 de mbc 5 en blanco agregar yo a mi controlador lo llamaré productos agregar muy bien ya tengo mi controlador llamado productos y el método de tipo action result llamado index ahora dentro de esta clase voy a crear el método constructor de esta clase muy bien he creado el método constructor de esta clase y el método constructor debe de llevar el mismo nombre que tiene nuestra clase productos controller ahora lo que haré será crear un objeto de tipo list y he creado un objeto de tipo list llamado producto y he colocado el siguiente nombre de una clase llamada datos bien seleccionemos la carpeta models seleccionemos la carpeta model clic derecho agregar clase a la clase la llamaré datos aceptar bien a esta clase le colocaré public public y dentro de esta clase llamada datos voy a crear unas propiedades propiedad de tipo stream llamada descripción y esta propiedad es de tipo get y set y una propiedad de tipo entero llamado can cantidad y una propiedad de tipo decimal llamada presión muy bien de esta manera estas propiedades van a obtener el dato que les asignemos para luego retornar el dato que contenga cada propiedad ahora en la clase controller todavía tenemos el siguiente error bien hay que colocar el siguiente using para hacer la referencia de nuestra clase que tenemos en la carpeta model o sea la clase datos muy bien esto significa que este objeto de tipo list va a depender a los datos que tengamos en la clase datos o sea las propiedades que acabamos de crear ahora dentro del método constructor he creado un objeto de la clase datos y con este objeto mandé a llamar a la siguiente propiedad descripción y le asigné la siguiente cadena de texto o sea el nombre de una fruta manzana nuevamente coloque el objeto de la clase datos mandé a llamar a la propiedad cantidad y le asigné el siguiente dato 8 ya que la propiedad cantidad es de tipo entero por eso he colocado el siguiente valor de tipo entero y con el objeto de la clase y con el objeto de la clase mandé a llamar a la propiedad precio que esta propiedad es de tipo decimal por eso le asigné la siguiente cantidad de tipo decimal y por último colocamos m para identificar que este dato es de tipo decimal ahora he colocado el objeto de tipo list llamado producto mandé a llamar al método agregar dentro de los paréntesis del método agregar he colocado el objeto de la clase datos bien esto significa que todos estos datos se van a almacenar en el objeto de tipo list llamado producto ahora lo que haré para crear otro nuevo producto será copiar todo este código creando nuevamente el objeto de la clase datos pero esta vez objeto 2 y asignándole los siguientes datos bien de esta forma he creado dos productos con los siguientes datos manzana y bananas y estos productos los almacené en el objeto de tipo list llamado producto ahora pasemos al método de tipo action result llamado index bien voy a cambiar el tipo de este método voy a cambiarle el action result por view result y al método lo llame mostrar producto y dentro de los paréntesis del método he colocado un parámetro de tipo entero llamado id bien view result es una subclase de la clase action result ya que es una clase abstracta y como pueden ver hay una lista de las subclases que se pueden obtener de la clase action result tenemos la clase view result y tenemos las siguientes clases estos son derivados de la clase action result muy bien continuamos ahora lo que haré será colocar la clase datos he creado un nuevo objeto le asigné el objeto de tipo list llamado producto dentro de los corchetes he colocado el parámetro id bien esto significa que dependiendo el dato que venga por el parámetro id de tipo entero vamos a obtener el producto que esté almacenado en esa posición en el objeto de tipo list llamado producto ya que cada producto está almacenado en una posición del objeto de tipo list llamado producto o sea que tenemos dos posiciones porque tenemos dos productos manzana y bananas y para mostrar estos datos hemos retornado view y dentro de los paréntesis colocamos el objeto de la clase dato para enviar esos datos a nuestra vista ahora para crear nuestra vista seleccionemos el método mostrar productos en plantilla voy a colocarle enti deseleccionamos estas opciones en clase de modelo buscamos nuestra clase de datos agregar ahora dentro de este div voy a crear unas label he creado un h3 y he colocado el siguiente texto producto y en las label he colocado descripción es colocamos model y mandamos a llamar a la propiedad descripción para obtener el dato que esté almacenado en esta propiedad y de igual manera obtenemos el dato que está en la propiedad cantidad y en la propiedad precio propiedades que están en la clase datos ya que a estas propiedades le estamos asignando los siguientes datos dentro del método constructor de esta clase llamada productos controller bien ahora pasemos a la carpeta app start el archivo root config bien vamos a modificar nuestra ruta en el nombre del controlador le colocaremos productos y en el método de acción le vamos a colocar mostrar productos ya que este es el nombre de nuestro método de tipo view result llamado mostrar productos ahora en el id voy a asignarle un dato de tipo entero y el valor será de 0 bien porque le estoy poniendo un valor de 0 a este id ya que el método de tipo view result está esperando un dato con el siguiente parámetro un dato de tipo entero que va a obtener nuestro parámetro llamado id y si no le asignamos el valor de 0 a esta propiedad de tipo entero al momento de ejecutar nuestra aplicación web nos mostraría un error ya que en la dirección url tendríamos que especificarle a esta id un valor porque nuestro método está pidiendo un dato con el parámetro id por eso nos mostraría un error bien y colocándole el valor de 0 a nuestra id en nuestra ruta esto significa que vamos a mostrar los datos que estén en la posición número 0 y los datos que vamos a mostrar son los datos del producto manzana ya que este producto está en la posición número 0 y con el dato que le estemos pasando a nuestra ruta con la propiedad id esta propiedad solo va a obtener datos de tipo entero y con el dato que coloquemos en nuestra url de tipo entero después que coloquemos el nombre de nuestro método de tipo view result vamos a mostrar los datos que estén almacenados en el objeto de tipo list llamado producto dependiendo el dato que coloquemos en la url para que esta propiedad id de tipo entero captura ese dato y poder capturar este dato con el método de tipo view result llamado mostrar productos con el siguiente parámetro de tipo entero y una vez que obtengamos este dato obtenemos la siguiente posición del objeto de tipo list llamado producto para mostrar esos datos que están en esa posición bien de esta manera estaremos pasando datos por la url con la siguiente propiedad de tipo entero llamado id bien ahora ejecutemos nuestra aplicación web bien como pueden observar en el navegador me están mostrando los siguientes datos descripción es manzana cantidad es 8 precio es 25.20 bien esto significa que me está mostrando los datos que están almacenados en la posición 0 de nuestro objeto de tipo list bien porque me mostró estos datos ya que en la url por default le especificamos que ejecute el controlador llamado productos el método de tipo action llamado mostrar datos y en el parámetro id de tipo entero le especificamos el valor de 0 bien por eso me está mostrando los datos que están en la posición número 0 de nuestro objeto de tipo list ya que a esta propiedad de tipo entero le asignamos el valor de 0 y si no le hubiéramos asignado un valor a esta propiedad de tipo entero me hubiera mostrado un error ya que no encontraría estos datos ahora si en la url colocamos el nombre de nuestro controlador productos ahora colocamos el nombre de nuestro método de tipo view result llamado mostrar productos ahora nuevamente colocamos barra y colocamos el valor de 1 o sea para que nos muestre los datos que están en la posición número 1 del objeto de tipo list ejecutamos esta dirección bueno al parecer tengo un error bien es porque al método de tipo view result le coloque mostrar me faltó colocarle la r bien entonces aquí voy a quitarle la r voy a ejecutar nuevamente la consulta y correcto me muestra el dato que está en la posición número 1 en el objeto de tipo list y los datos que están en la posición número 1 en el objeto de tipo list es el producto banana con la cantidad de 25 y con el precio de 20.20 ahora si colocamos la posición 0 muy bien me muestra los datos del producto manzana muy bien de esta manera podemos enviar datos de tipo entero utilizando la propiedad id pasar esos datos de tipo entero por la url y ejecutar una consulta en nuestra aplicación web bueno amigos hasta aquí este video donde ya vimos como pasar datos de tipo entero por la url y obtener ese dato de tipo entero utilizando nuestra ruta en nuestro archivo root.conf y obtener ese dato con el método de tipo view result llamado mostrar producto que contiene el siguiente parámetro de tipo entero y una vez capturando ese dato mostramos el producto que esté almacenado en la posición dependiendo al dato que venga por el parámetro id y los productos que están almacenados en ese objeto son los siguientes productos bueno amigos espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga bye